Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, yo soy Nubia, que soy la coordinadora del Departamento de Orientación al Alumnos de la Facultad Pera Terrés y os doy bienvenida a esta webinar que se titula El Proyecto de Ley Rodés a Devante. Siguiendo un poquito, como antes decía, con los ya tradicionales juegos sociales, que desde el pasado mes de marzo hemos trasladado en formato presencial, en formato online, en formato webinar. Bueno, pues lo que os contaba un poquito, ¿no? En ellas tratamos de abordar, de hablar sobre distintos puntos de vista de la realidad social y desde distintos ámbitos. Hoy hablaremos de las nuevas respuestas legales ante la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y para ello tenemos el honor de contar con nuestro experto, el doctor Isabel Pellar, y también nos acompaña la doctora Eva Palasí, que es la coordinadora del máster universitario en modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y en la adolescencia que impartimos en la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Terrés. Así que nada, les doy a todos las buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Eva, te cedo la palabra. Y solo comentaros un poquito la dinámica, ¿de acuerdo? El doctor Trabillar hará su breve exposición, nos hablará del tema que hoy nos acontece y al final os habiremos un poquito, pues un turno de debate, de consultas, para que nos podáis dar vuestra opinión, que nos preguntéis qué creemos debate. No tenéis el vídeo activado, pero el audio sí que lo podéis activar abajo en el panel que tenéis. Podéis levantar la mano y yo os activaré el audio. Y si no, os podéis escribir a través del chat vuestras dudas y vuestras consultas. Así que nada, muchísimas gracias por estar. Gracias, Eva. Gracias, doctor. Empezamos. Gracias, Nuria, por la presentación. Yo reitero la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis hoy a esta sesión, que como ha explicado Nuria, se enmarca en el máster universitario en modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y adolescencia que impartimos en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés. Y es un máster que este año ya se iniciará la edición número 12 y en el que trabajamos, uno de los aspectos que trabajamos en esta formación es todo el tema del marco legal y político relacionado con la infancia. Es una formación dirigida a profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia y con sus familias y que se orienta a capacitar a estos profesionales en el diseño, la dirección y el desarrollo de programas, proyectos y estrategias de atención a la infancia y la adolescencia, teniendo como marco de referencia la Convención de los Derechos del Niño y los principios de prevención, promoción y participación. Y también trabajamos en el desarrollo de habilidades en el ámbito de la intervención desde el marco de diferentes disciplinas y desde una perspectiva comunitaria. En el marco que os decía de la Convención y de todo el tema de los contextos legales, el doctor Isaac Trebellat es uno de los profesores que está en el máster desde el principio, desde la primera edición, y él precisamente acompaña y ayuda a los estudiantes a reflexionar y a conocer todo lo que es el marco legal internacional y muy especialmente todo el trabajo en torno a la Convención sobre los Derechos de la Infancia. El doctor Trebellat es experto, o trabaja en el Departamento de Derecho Privado, en la Universidad de Talca, en Chile, y es experto en temas de Derecho Civil y Derecho de los Niños. Desde esta especialización es el director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad de Talca. Y desde esta expertez, desde estos temas que él estudia, desarrolla y pone en práctica en sus contextos de trabajo, pues le pedimos poder desarrollar la webinar que hoy nos agrupa aquí, sobre nuevas respuestas legales ante la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el proyecto de Ley Rodes a debate. Este es el título de la webinar y desde aquí, Isaac, agradecerte, como siempre, tu colaboración y que hoy nos acompañes y nos ayudes a pensar sobre este tema tan importante. Cuando quieras. Súper, pues mil gracias. La verdad que ahora me va a costar porque yo ahora que estoy en Chile acostumbrado, tengo que hacer todas las clases, todo claro, en español, pero claro, veo a Eva, veo a Nuria y sé que esta chusa ahí, automáticamente en mi cerebro salta mi lengua materna, que es el catalán, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo como si estuviese aquí en Latinoamérica, porque si no, el riesgo a que salte sin darme cuenta al otro idioma es altísimo. En primer lugar, agradecer al máster, al máster universitario, modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y la adolescencia. Como decía Eva, su coordinadora, parte ahora, ¿verdad? En octubre, la edición número 12. Y la verdad que los que estamos en el ámbito, en el mundo académico, sabemos lo que significa, lo que cuesta, no solo partir con un proyecto de posgrado, sino que eso se puede hacer, sino consolidarlo, ¿no? Eso es lo más complicado, consolidarlo, porque en el buen sentido de la palabra van pasando alumnos, ¿verdad? Y los alumnos son los mejores o casi los únicos embajadores de esa formación de posgrado. Y si la formación no es de calidad, y de verdad, porque es que lo pienso, y la formación no es calidad, les aseguro yo que 12 años no resiste, porque el boca a boca, el boca a boca, ¿verdad? Que en realidad podemos utilizar las nuevas tecnologías, las podemos utilizar, no sé, publicidad, donde queráis, pero al final, ¿verdad? Antes de uno inscribirse, porque lo hemos hecho todos, ¿verdad? Cualquier formación de posgrado, lo que uno busca siempre es algún exalumno, ¿verdad? Alguien que haya tenido algún cierto vínculo, para preguntarle, bueno, sí, pero ¿y qué tal, verdad? ¿Sirve? ¿Es de calidad, forma? Por lo tanto, en este caso, yo creo que el máster, siendo su edición número 12, yo creo que no, no, hombre, se puede hacer la pregunta y cuestionar, ¿no? Pero, bueno, por el número de años que lleva, yo creo que está más que consolidado, ¿no? Y así que mil gracias a Eva y a Chus, que también está por ahí, a la coordinadora y a la directora, por contar conmigo y también por incorporar, ¿no?, en esta formación más pensada, que no solo, ¿no?, para trabajadores y trabajadoras y educadores y educadoras, o gente más del mundo del ámbito social, también ese marco normativo, legal, ¿no? Lo que intentamos siempre hacer al principio en mis sesiones es que se le pierda el miedo al marco jurídico, al marco legal, ¿no? Más allá de todo un compendio de normas internacionales, nacionales, locales, hay que intentar buscarle una lógica y ver cómo podemos utilizar ese marco como una estrategia más de trabajo. No se trata de ser juristas, porque para eso ya están los expertos en derecho, pero sí conocer, ¿no?, un poco, mínimamente, en qué contexto me muevo para utilizar o para saber volverme mejor en ese contexto. Y en ese ámbito es en el que yo voy a parar o a reflexionar un ratito hoy con vosotros y vosotras. Aquí también os agradezco que por la tarde, para mí mediodía, esto dice cinco horas, ¿eh? A mí me quedan cinco horas más de jueves, así que me queda todavía día por delante. Reflexionar un ratito, o yo os pongo encima de la mesa a una serie de cuestiones para que reflexionemos sobre esa denominada ley Rodes, ¿no? En primer lugar, ¿qué es eso de la ley Rodes? Tal vez, perdonad si a lo mejor soy básico, pero como no nos conocemos, no conozco muy bien el nivel de familiaridad que tenéis con el contexto normativo, si queréis luego algo más específico, en las preguntas me lo formuláis, ¿sí? Esa ley Rodes a lo que obedece es que sí que, voy a decir ahora en España, no en ninguna comunidad autónoma, porque este proyecto de ley, que no es ley todavía, sino que es proyecto de ley, es lo que se domina una ley orgánica. Que sea una ley orgánica es bien sencillo, lo que significa es que su aplicación, los principios, las bases que va a incorporar en un intento de abordar de manera integral la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia, ¿de acuerdo? Es una norma que se va a aplicar a todo el territorio del Estado. Una de las particularidades, en positivo o en negativo, que tiene, ahora hablo España como tal, es que el tema de competencias en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, igual que en temas de servicios sociales, es una competencia delegada en exclusiva a las comunidades autónomas y actualmente en España tenemos 17 leyes diferentes de niñez, 17 leyes diferentes. Con lo positivo que eso podemos decir, que genera, que pareciera que está más adaptada, ¿verdad? El contexto más cercano del niño o la niña, a lo mejor el contexto socioeconómico, sociocultural de un niño que está en Cataluña, tendrá similitudes, pero tendrá sus particularidades con el niño que está en, no sé, en Andalucía o en Extremadura o en País Vasco, me da igual, o en Galicia, ¿de acuerdo? Puede tener sus particularidades, por ahí tenemos una ventaja. ¿Qué inconvenientes puede generar eso? Bueno, que a veces puede, atendiendo al nivel de evolución de cada una de esas 17 normas, puede haber normas, ¿verdad?, a niveles diferentes de evolución, más pro-convención de los derechos del niño, más restrictiva en cuanto a esa interpretación, ¿verdad?, de la convención sobre los derechos del niño, y eso puede generar ciertos desequilibrios. Un claro ejemplo de esos desequilibrios nos lo han puesto en, como diría yo, nos lo han hecho ver, por ejemplo, el fenómeno, que no problema, sino fenómeno, de los menores extranjeros no acompañados, ¿cierto? Que en ese sentido, a medida que se van moviendo por la geografía del Estado español, atendiendo o se van moviendo atendiendo la legislación autonómica en temas de niñez que les es más o menos favorable, ¿no? Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser que la respuesta sea tan, a veces tan dispar, por ejemplo, en el tema de documentarles en una comunidad autónoma? Por ejemplo, si ustedes miran las cifras de menores extranjeros no acompañados en la comunidad valenciana, históricamente, es una cifra muy elevada. Y alguien puede decir, ¿por qué Valencia? Incluso está por delante de la Comunidad de Madrid. Y alguien puede decir, ¿por qué? Pues bien, bien sencillo, durante muchísimo tiempo, ¿verdad?, la normativa de niñez, ¿no?, en comunidad, con el tratamiento también de la Administración Pública Valenciana con respecto a ese perfil de niños, niñas y adolescentes, era mucho más favorable en temas de documentarles, ¿no?, que no lo que sucedía en la comunidad autónoma de Madrid. Y eso provocaba, ¿verdad?, que ese desequilibrio normativo de tratamiento provoca, provocaba o no provoca, pues a veces que se puedan generar esos movimientos, repito, y que los menores extranjeros no acompañados, ¿no?, pues ha sido un claro ejemplo de esos desequilibrios. Cuando hablamos de leyes orgánicas, como el proyecto que ahora apuntamos, lo que buscan estas leyes orgánicas es fijar como un piso mínimo, una base mínima para todo el territorio del Estado. ¿Qué consejera? Lo estoy diciendo, no deis una perspectiva, porque, como estáis en Cataluña, muchos de vosotros no lo hago desde una perspectiva política, y, sobre todo, además, en el máster no hacemos política. Yo lo hago desde lo jurídico, ¿no? Cada uno lo hago, de los que estamos aquí, 23, cada uno que piense y es libre de pensar lo que quiera y es súper legítimo la opción que adquiera, ¿eh? Por tanto, no veáis en mí una lectura, yo lo hago desde lo legal, desde lo jurídico, nunca desde lo político, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley orgánica, lo que va a buscar, cualquier ley orgánica, y es en el tema de niñez, lo que buscan es, para intentar como darle un contrapeso a esa diversidad, que puede ser leída de manera muy positiva, normativa que hay de niñez en el territorio, intenta fijar unas reglas, unas bases mínimas, que luego, cada comunidad autónoma, en su normativa y en sus políticas internas, va a tener que, se le va a dejar cierta libertad para que lo aterrice, ¿de acuerdo? Pero no puede ir, no puede ir en contra... Es decir, si la ley orgánica dice que se va a tener que crear, como veremos, una determinada figura, lo van a tener que hacer todas las comunidades autónomas. Luego veremos si con mayores, menores competencias, ¿de acuerdo? Una manera más rápida, más... Un periodo de tiempo en que lo van a implementar, ¿de acuerdo? Pero va a ser común para todas, ¿de acuerdo? Y esa es una de las particularidades de este proyecto de ley Rodes. ¿Por qué ley Rodes? Creo que en la publicidad de este webinar ya aparecía ley Rodes. Es simplemente el apellido de un pianista británico, pero que reside en España, un pianista británico, que él fue, de los primeros, fue una persona relativamente conocida, además en el mundo de las artes, en este caso de la música, un pianista muy reconocido, que él salió a la luz pública, ¿no? O él dio el paso adelante y, bueno, explicó su experiencia en su infancia, en su niñez, ¿no? Que había sido sometido durante muchísimo tiempo, además, a abusos sexuales, ¿no? Y él, para visibilizar esas situaciones, pues empezó a hacer militancia y aprovechando que era una persona con visibilidad pública, pues empezó a, no solo explicar su experiencia, sino también a presionar, en ese sentido, a visibilizar cuál era el tratamiento social y el tratamiento jurídico de la niñez en situación, que vive situaciones de violencia, pero en su caso particularmente situaciones de abuso sexual o de agresión sexual. Entonces, como él estuvo, desde el conjunto con sociedad civil, presionando mucho para que esta iniciativa tomase curso, pues por eso se le ha denominado, se le ha bautizado como la ley Rodes. Además, no lo ha visto como algo negativo y ha dicho que si mi nombre puede ser utilizado, ¿no? por una finalidad tan positiva como esta, bienvenido sea. Hay otros... Aquí, por ejemplo, en Cataluña o en España no hay tanta tradición de eso. Aquí en Latinoamérica prácticamente todas las normas y particularmente las normas que generan un antes y un después, prácticamente todas, tienen el apellido de alguien, ¿no? Y aquí es muy común en Latinoamérica. Yo creo que un poco se ha llevado para allá lo que sucede aquí en Latinoamérica. Ya repito, aquí las leyes son conocidas más por el apellido que tienen de la persona, del caso que sucedió, que no por el numerito de la norma, ¿no? Y bueno, eso está bien vuestra vez. Entonces, bueno, hay toda una historia detrás, te ayuda el nombre, el apellido, en este caso, hay toda una historia detrás que en definitiva también humaniza las normas, no las acerca más a la gente, que yo eso no lo veo mal. Si quieres decirlo así, una lectura pedagógica de lo que es una norma. Yo tampoco no lo veo mal. Entonces, este proyecto de ley actualmente donde está, partimos por ahí, luego vamos a ver el contenido actualmente, este proyecto de ley tuvo en cierta medida un poco de mala suerte, porque costó mucho, decir, donde proviene todo es, uno, de presión de la sociedad civil, y dos también porque el Comité de los Derechos del Niño, que es ese órgano encargado de interpretar, asegurarse de la buena implementación de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, en el último informe que hizo con respecto a la situación de la niñez en España, uno de los aspectos, ¿no?, en que tiró de las orejas, saben que el comité es bastante políticamente correcto, son unas críticas que siempre trabajamos en clase, en el máster, ¿no?, vemos algunas de las cosas que dice el comité a los estados, y aunque el comité esté incumpliendo de manera, bueno, al extremo, los derechos de la niñez, el comité intenta ser como políticamente muy correcto, en ese contexto de Naciones Unidas, bueno, pues uno de los temas en que tiró de las orejas en el último informe al Estado español, en observaciones y recomendaciones que hizo el comité en el 2018 a España, una de ellas, precisamente, era la carencia absoluta de una política y de una ley integral específica en temas de, con respecto a derechos de la niñez y la adolescencia, en temas de violencia. Dijo, sí que ya en España las comunidades autónomas tienen sus normas genéricas de derechos de la niñez y la adolescencia, en Cataluña tendríamos la ley DOIA y cada comunidad autónoma con su nombre específico, pero sí que aparecen temas, por supuesto, de sistemas de protección, pero un tratamiento integral, transversal, de los temas de violencia, y además modernizado, o con todo el tema ahora digital, etcétera, no existe, no existe. El Comité de los Derechos del Niño le dice al Estado español póngase las pilas y ahí tiene una importante carencia. Bien, eso fue asumido por parte del gobierno actual, pero antes de las últimas elecciones no se le dio trámite de urgencia al proyecto de ley y con las últimas elecciones nacionales me refiero al Estado español, al presidente, como el proyecto no había, cayó, decayó el proyecto y una de las primeras, el 9 de junio creo que fue una de las primeras normas que volvió a impulsar el nuevo gobierno, el actual, el presidente Sánchez, fue nuevamente el empezar nuevamente toda la tramitación de este proyecto de ley, ¿de acuerdo? Que actualmente ya está incorporado, está dentro del Congreso, con trámite de urgencia además, significa por lo tanto que tiene una cierta prioridad con respecto a otros proyectos de ley y se está empezando ya a trabajar sobre él. Se considera que dentro del 2020 pueda salir justito, probablemente igual a principios, ya en el 2021, el año que viene, febrero, marzo, tal vez, sí, ahí en la primavera, hay una opción de que esta ley Rodes, el nombre real es ley o proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, ese es el título real, pueda ver la luz. ¿Qué cambios incorpora? Tiene como dos grandes, como dos grandes bloques el proyecto de ley, ¿sí? En sí, le llamamos proyecto de ley de robles, ¿de acuerdo? Tiene como dos grandes bloques, es una de carácter más dispositivo, dispositivo me refiero a que incorpora cuestiones más de cambiar un poco el enfoque y que es eso que sea una protección integral, y la norma intenta en su articulado, en la parte inicial, es apoyar que ese tratamiento sea integral y ahora veremos en qué aspectos va a incorporar, ¿no? Y dentro de esa integralidad veremos que intenta hacer un enfoque de cómo se debe trabajar el tema de violencia o cómo se debe abordar más que trabajar desde el ámbito educativo, desde los propios servicios sociales, desde el ámbito sociosanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Es decir, hace como una lectura como muy transversal del tema violencia y además identifica o da una definición, si queréis luego la repasamos, pero no quiero ser particularmente teórico, da una definición de qué se considera violencia que me parece que es una definición, bueno, se podría mejorar pero no está mal porque lo primero que hace la norma es define de manera abstracta, ambigua, un concepto genérico de violencia y luego como que ejemplifica de algunos supuestos que dicen, bueno, tenemos una definición genérica de lo que consideramos como violencia, pero por supuesto que siempre será una situación de violencia y quedará cubierta por esta ley y os podéis imaginar, pues aparece el maltrato físico, el psicológico, el abuso, la agresión sexual, ¿de acuerdo? Pero eso solo ejemplifica, pero nos deja un concepto más ambiguo, más genérico en el que podríamos trabajar o que deberíamos trabajar sobre él de tal manera que luego los supuestos específicos no cierra la norma o número acotado porque luego ya sabemos que como esto va cambiando, es tan cambiante, ¿verdad? la sociedad y las situaciones de violencia van, se van, cada vez van siendo más amplias, ¿no? La norma no se cierra a eso, ¿de acuerdo? Y luego, como digo, intenta abordar que es esa, ese tratamiento integral, abordarlo desde distintos ámbitos y luego, y ahora entraremos en alguno de esos aspectos, luego lo que hace también la norma es en sus disposiciones finales, es por lo que se llama la parte que va al final de todo de la norma, introduce, es lo que se denomina a veces, nosotros le llamamos a los juristas, una ley ómnibus, ómnibus significa que introduce un montón de modificaciones a otras normas, es como el efecto dominó, ¿no? La norma tiene dos partes, lo que yo incorporo de nuevo y además de normas anteriores, con esta nueva perspectiva, a mí me obliga a cambiar y tiene que cambiar un montón de normas que actualmente ya tenemos en vigor, entre ellas, código penal, ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica que ya existe de protección a la infancia del año 96, también del Estado español, y más, más normas, ¿de acuerdo? Por tanto, es tan importante un aspecto como el otro, porque si solo nos quedásemos en la parte dispositiva y que eso es muy habitual a veces en normas de niñez, yo siempre lo he criticado muy a menudo, nos quedamos en, como diría yo, en disposiciones o casi del tenor que yo le domino casi poético, ¿no? Es decir, grandes declaraciones de principios vinculados con los temas de niñez, pero luego, a la hora de concretarlo, como la norma está genérica, luego a la hora de hacerla descender al día a día, que es un poco lo que nos pasa con la convención, la cosa se nos complica, ¿no? A veces, más revolucionario en las disposiciones finales de una ley que dicen, bueno, sí, todo esto tan genérico que me estás hablando, es el tratamiento integral de la violencia en el ámbito sanitario, educativo, servicios sociales, ¿en concreto en qué se va a plasmar? Pues bien, muchos de esos aspectos concretos los encontramos en las disposiciones finales que para unos juristas son un poquito más aburridas porque modifica otras normas, ¿de acuerdo? Pero ahí se implementan muchos de esos aspectos para que hagáis esa lectura dual y lo he hecho así como muy sencillo para que los que no seáis juristas podáis entenderlo, ¿sí? Algunos, yo voy a, hay más, pero yo, algunos cambios que destacaría, ¿de acuerdo? Uno de los primeros cambios que destacaría y que además ha salido mucho en los medios de comunicación y a veces ha salido con una información no adecuada, ¿no? Y había la gran duda, es decir, por ejemplo, los delitos, ¿de acuerdo? Los delitos vinculados sobre todo con abuso y agresión sexual o con situaciones de maltrato físico y psicológico a niños, niñas y adolescentes deben prescribir o no deben prescribir, ¿de acuerdo? Porque siempre se ha dicho, ¿no? ¿Y en qué momento deben prescribir? ¿Se pueden denunciar? Y ahora ejemplifico porque hay casos muy conocidos, Ejemplifico, por ejemplo, en situación de una persona que durante su niñez fue víctima de abuso o de agresión sexual, ¿no? Y sabemos que además en el ámbito intrafamiliar, ¿no? ¿En qué momento una persona puede sentirse lo suficientemente empoderada o capacitada para poder denunciar esos hechos que vivió cuando fue niño, niña o adolescente, ¿no? Hay personas que a lo mejor cuando cumplen 18 o 19 años son capaces de hacerlo, pero hay personas como muchas veces se dice, y eso sabe mucho más la gente de psicología que no yo que soy un humilde jurista, ¿no? Que a lo mejor esa misma persona cuando luego más adelante en su vida con 30, 35 años es padre o madre, ahí se da cuenta del infierno realmente que vivió y que eso tiene que, necesita en ese sentido, denunciar aquello que vivió cuando tenía a lo mejor 7, 8, 9 años. ¿Puede hacerlo? Siempre se han generado muchas dudas con el tema de la prescribilidad. Aquí, por ejemplo, y para compararlo, en América Latina hay una tendencia de ahora, de los últimos 5 o 6 años y que también es como un efecto bola de nieve en que prácticamente todos los estados están declarando, modificando sus normas, declarando que ese tipo de delitos son imprescriptibles. Es decir, la víctima, con independencia que sufrió esos abusos hace 50 años, ¿de acuerdo? O hace 60 años, yo tengo 50 años y con 50 años me siento ahora sí con fuerza de poder denunciar aquellos abusos que yo sufrí cuando tenía 4, 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Bien, se ha declarado en muchos países, por ejemplo, en Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, en los últimos años se ha declarado la imprescribilidad de esos delitos, nunca van a prescribir, ¿de acuerdo? En este caso está actualmente en España el modelo que además como es ámbito penal es común para todo el territorio del Estado, ¿de acuerdo? Atendiendo al tipo de delito que se trate y pienso sobre todo en delitos ahora contra la libertad sexual de una persona y sobre todo con un niño o niña adolescente, actualmente dependiendo del tipo de delito el plazo de prescripción está entre 5 y 15 años, no es excesivamente largo, entre 5 y 15 años, por ejemplo, una agresión sexual a un niño o niña adolescente podríamos decir que está en el rango máximo que serían 15 años, es decir, que si en 15 años no se presenta la denuncia, ese delito ha prescrito, ¿de acuerdo? Es decir, ya no se pueden exigir responsabilidades penales a esa persona que llevó a cabo ese acto contra el código penal, ¿de acuerdo? A día de hoy en España el plazo de prescripción empieza a contar desde que la persona cumple la mayoría de edad, desde los 18 años, ¿de acuerdo? Se considera que la persona mientras, ¿no?, que sufrió esos abusos, ¿de acuerdo? Siendo todavía menor de edad no se encontraba más, y además como hay un porcentaje elevado sea en el ámbito intrafamiliar, pues imagínense, ¿no? Muchos de ellos están todavía conviviendo, ¿no?, con el abusador, con el agresor, difícilmente un niño niña adolescente se va a sentir y los que lo consiguen y lo hacen son verdaderos superhéroes o superhéroinas realmente de poder presentar esa denuncia con lo que ellos suponen, ¿no? Y las presiones incluso que puede haber en el propio ámbito intrafamiliar, ¿no? Y la propia culpabilidad que él va a tener, ¿no? De voy a destrozar a la familia si se hace público, cómo voy a presentar la denuncia, ¿no?, contra mi padre, contra mi madre, contra mi abuelo, abuela, tío, tía, el amigo de la familia o lo que queráis, ¿de acuerdo? A partir de los 18 años es cuando empieza ese cómputo de prescripción. Lo que hace la ley Rodes, este proyecto de ley, es va a postergar el momento en que se inicia el plazo de prescripción, ¿de acuerdo? Y va a iniciarse a partir de que la persona cumpla 30 años. Yo he visto en muchos medios de comunicación que pone a partir de ahora los delitos y lo han vinculado con temas, con delitos contra la libertad sexual, ¿de acuerdo? Van a prescribir a partir de 30 años, ¿no? No dice eso. Lo que dice la norma es no toca el plazo de prescripción que sigue estando en un margen dependiendo del débito entre 5 y 15 años. Lo que hace es posterga el momento a partir del cual se va a iniciar el plazo de prescripción, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una persona cuando cumpla 30 años, ¿de acuerdo? Diríamos que la agresión sexual que sería el plazo de prescripción de 15 años una persona va a poder denunciarla que fue víctima cuando era niño o niña adolescente hasta los 45 años, ¿de acuerdo? El plazo empezará a contar no desde los 18 como ahora, sino desde que la persona cumpla 30 años y de ahí en adelante el plazo de prescripción marcado por la norma entre 5 y 15 años, ¿sí? Por tanto, eso es, bueno, yo ahí, la verdad, y en eso soy como muy radical y como estamos pensando, ¿no? En ese tipo de delitos de violencia directa y grave contra niños, niñas y adolescentes, yo en esos casos soy partidario, perdónenme, yo no, ya saben que no me escondo nunca, yo soy partidario de la tendencia que hay aquí en América Latina, ¿no? De que sean delitos imprescriptibles y particularmente los que están vinculados con la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes, yo soy partidario, perdónenme, de la imprescriptibilidad, ¿no? A partir de los 30 años, sino yo considero que, porque cada persona es un mundo, ¿verdad? y el daño que le han generado a ese niño ni adolescente, nadie sabe en qué momento va a ser capaz, ¿no? De dar un paso hacia adelante y atreverse a presentar esa denuncia, ¿no? Por lo tanto, eso de, bueno, es un paso hacia adelante con respecto a lo que tenemos, pero ya ahí hubiera sido más valiente y hubiese apostado por la imprescriptibilidad. Pero eso ya digo, es una opinión de Isaac y como cualquier, tan válida como la de las otras 22, 21 personas, sin contarme a mí, que estamos asistiendo a este webinar, ¿no? Pero es un paso ese sí hacia adelante. Luego también, lo que hace la ley Rhodes es endurece y voy a partir primero con las cuestiones más penales y luego voy con las más sociales, ¿sí? Aunque, uy, ya me he pasado de tiempo, pero bueno, voy rápido, voy rápido. Me apasiona, me engancho y ya, pero perdoné, mira, ahora que me estoy cronometrando, digo, si estoy empezando ya llevo casi 23 minutos, pero bueno, no me voy a pasar de los 30, no nos sufra, y las preguntas profundizamos sobre lo que queráis. Entonces, voy rápido. Enturece también eso sí, las condiciones penitenciarias de aquellas personas que han sido condenadas por cometer alguno de los delitos que impliquen violencia con respecto a niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Dificultades para el acceder al tercer grado penitenciario, que eso es lo que vemos en las películas, ¿verdad? Que pueden salir de fin de semana o que pueden salir a trabajar durante el día fuera del centro penitenciario, pero regresar y pernoctar en el centro penitenciario, ese es el tercer grado, ¿no? También el tema de libertad condicional se restringe o se endurece y también los permisos penitenciarios, ¿no? Es decir, intentar controlar muy bien la salida de esas personas. Luego también, eso es interesante, se incorpora, que no lo teníamos, todavía menos a nivel de ley orgánica, se incorpora una obligación de denuncia con respecto a sospechas de situaciones de violencia en cualquier ámbito que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes. La denuncia, se fija el deber de denunciar de cualquier ciudadano y se refuerza, ¿de acuerdo? El deber de cualquier profesional que esté trabajando, ¿de acuerdo? O que su ámbito de intervención, ya sea desde servicios sociales, desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, ¿de acuerdo? Tenga contacto directo con, un contacto cercano con esos niños, niñas y adolescentes. Interesante para los, la gente que trabaja en el ámbito de servicios sociales en particular, que tampoco existe a día de hoy, la norma, el proyecto de ley, cuando se apruebe, le otorga a esos profesionales como la categoría, llamarlo así, de agente de la autoridad, ¿de acuerdo? Que hasta ahora no lo tiene, no lo tenemos a nivel. ¿Qué diferencia entre uno, se establecen particulares responsabilidades con respecto a ese tipo de profesionales y ahí nos derivaríamos en cada comunidad autónoma, tiene una serie de sanciones cuando un profesional, ¿de acuerdo? No actúe de manera diligente en el ámbito de su intervención con respecto a niños y adolescentes, en la LEDOYA, por ejemplo, la ley catalana, lo tenemos, que luego en la práctica se aplique poco, es otra historia, pero ya está esa previsión, ¿de acuerdo? Lo que entiende esta ley orgánica es reforzar esas previsiones y que se empiecen a aplicar. Eso no tiene que verse tanto como una persecución ahora al profesional, particularmente en el ámbito de servicios sociales, a ver cómo hace su trabajo porque si no le vamos a denunciar y va a tener que asumir una serie de, una sanción administrativa, una serie de sanciones, sino lo que busca aquí es, te vamos a exigir más, pero al mismo tiempo te vamos a empoderar con ese atributo de ser agente de la autoridad. ¿Qué significa ser agente de la autoridad para un profesional de servicios sociales? Miren, tan sencillo, tan práctico como si el profesional de servicios sociales, de atención primaria o especializada, me da igual ahora, tiene evidentes sospechas o indicios de que un niño adolescente está viviendo una situación de vulnerabilidad, él directamente va a poder instar la cooperación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, de las policías, sea la autonómica, sea la policía nacional, dependiendo de donde os encontréis, del territorio del Estado y las competencias que haya en esas cuestiones para que intervengan directamente sin necesidad de acudir al juez, para que intervengan para llevar a cabo algún tipo de intervención específica para poner fin o para poder seguir adelante en ese trabajo de esa identificación de esa situación de violencia que puede existir. Entonces, es un gran cambio que introduce aquí, sobre todo presionado por sociedad civil, que introduce la ley Rodés. el proyecto de ley Rodés. Luego, en el ámbito educativo, en el ámbito educativo incorpora, tanto que si son escuelas privadas o públicas, da igual ahí, o concertada, me da igual ahora, incorpora la obligación que todos los centros educativos generen o creen la figura de lo que va a ser llamado el coordinador de bienestar y protección. Un coordinador que va a ser un profesional que se va a encargar de garantizar que todos los protocolos de intervención que tiene que haber frente a situaciones de violencia, y violencia lo hablo en general, ¿de acuerdo? Los tengan claros desde dirección, educadores, los propios niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Que se forme sobre ello, que todo el mundo tenga claro lo que es el sexting y el cyberbullying, que estoy como ejemplificando, y que si se dan esas situaciones, sepa el canal exacto o el canal a través del cual poner en conocimiento de quién, cómo, ¿de acuerdo? Repito, tanto sea desde el conserje hasta el personal de aseo en el centro educativo, el director, el profesor o el niño o niña que está en las salas, ¿de acuerdo? Ese coordinador de bienestar y protección se va a tener que encargar de que esa transversalidad, esa visibilización de esas situaciones de detección y de prevención se lleven a cabo, ¿de acuerdo? Repito, va a ser una figura obligatoria en todos los centros educativos. La ley orgánica o este proyecto de ley no dice que se tenga que contratar a un nuevo profesional, no dice eso. Sino que puede ser que dentro de los profesionales, ¿no? Porque algunos centros educativos ya tienen unas figuras en determinadas comunidades autónomas, ¿no? A una figura parecida dentro del centro educativo puede reconvertirse, llámele como quieran, o sumarse a las funciones que tiene estas, ¿no? La norma no dice, pero sí que se va a tener que identificar a uno de estos, a un responsable, ¿de acuerdo? También atención y por donde el ámbito que alguno de vosotros y vosotras puede estar trabajando, ¿no? con el tema también de la Fundación Pera Tarrés, ¿de acuerdo? Con el que os vinculáis, es que también cualquier centro que realice actividades de carácter deportivo o de ocio con niños, niñas y adolescentes, ahí la formación, ¿verdad? En el Yeura, en el que la Pera Tarrés es tan fuerte, ¿no? Y un referente a nivel no solo nacional, sino también internacional, va a tener que existir también, en cualquier centro deportivo, ¿de acuerdo? Va a tener que existir también la figura que se denomina un delegado de protección, ¿de acuerdo? Un delegado de protección que viene a ser, en cierta medida, como la figura que hemos visto en el ámbito de los colegios, en el ámbito educativo, del coordinador de bienestar y protección, ¿de acuerdo? Pero ahora aplicado a un ámbito más extraescolar, ¿de acuerdo? En el ámbito más del ocio, ¿de acuerdo? Y en ese ámbito también más de lo deportivo, ¿no? Y esa figura del delegado de protección también obligatoria, nuevamente va a tener que ser el encargado de prevenir, formar, sensibilizar a todos los profesionales que están en ese contexto, voluntarios y voluntarias también, y a los propios niños, niñas y adolescentes con respecto a eso, a formarles en detección, en derivación, en acompañamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que se quiere en el fondo es prevenir y visibilizar mucho esas situaciones. En el ámbito sanitario nuevamente pasa algo parecido y se crea la figura del trabajador, trabajadora social sanitario, que va a hacer, bueno, que hacen muchos hospitales, bueno, en Cataluña menos ya prácticamente tenemos esa figura que en los últimos años y con los recortes ha ido perdiendo fuerza, pero también ya existe al menos, pero también empoderado va a ser el encargado de implementar esta norma. Luego también la ley Rodes fija mucha, mucha formación especializada en el ámbito, en todas las personas, ya sea profesional o voluntariamente, que trabajan con temas de niñez. También fija, eso da igual, no voy a entrar ahora porque os complico, nuevos tipos delictivos vinculados con temas de violencia y son todos los tipos delictivos vinculados con el tema de las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Con el tema de las nuevas tecnologías y también con temas que han ido surgiendo que actualmente no estaban penadas en nuestro sistema, por ejemplo, y que ha generado mucha alarma en los medios de comunicación, son todo el tema de estos juegos de rol, el de, como era la ballena azul, ¿verdad? que a través del juego puede llevar a, no sé, a incitar el suicidio o a autolesionarse o a consumir determinadas... Eso en nuestro sistema teníamos que buscar otras figuras penales porque no estaba penado con claro, porque va por delante a lo que prevé la norma. Por fin, ahora se crea, a través de la ley Rodes, una tipología penal específica, no lleva el título, ¿verdad?, del juego ballena azul, pero para que nos identifiquemos está pensando en eso, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de actuación, de actividad, sobre todo generada a través de las redes sociales que puedan incitar al suicidio, a autolesión, a conductas antisociales, poder sancionar a los responsables de ese tipo de conductas, ¿sí? Y como estoy pasando de tiempo, algunas cuestiones más así, para que no, que tengo que decir sí o sí, es fundamentalmente, es una cuestión muy importante también y con esa verdad que cierro, si no me paso y no os dejo hablar, es el derecho a asistencia, asistencia jurídica gratuita, ¿de acuerdo?, para cualquier niño o niña adolescente que sea víctima de cualquier situación de violencia, independientemente del estatus socioeconómico de ese niño o niña adolescente o de su contexto social o familiar, ¿de acuerdo?, se considera que son situaciones en el que, repito, el niño o niña o adolescente, ¿de acuerdo?, no va a ser una asistencia jurídica gratuita al padre o a la madre o al tutor del niño o la niña, sino que la asistencia jurídica gratuita va a ser como una especie de abogado del niño o de la niña o adolescente, ¿de acuerdo?, para que se encargue de la representación jurídica de esos niños o niñas en cualquier proceso que pueda entablarse de ese niño o niña adolescente que ha sido víctima de violencia, de violencia. Esto es una verdadera, si se consigue aprobar así, es una verdadera revolución porque nos ponemos a la altura de algunos países del norte de Europa que ya tienen la figura del abogado del niño o de la niña. Y repito, porque quiero que esto quede muy claro, es el abogado del niño o de la niña que incluso en un proceso de divorcio, que están divorciando a los padres, pueden, en el norte de Europa, acceder al niño o la niña, su propio abogado para que le representen sus intereses, ¿de acuerdo?, con respecto a la situación de ese divorcio que se está dando. Aquí en España no llegamos con estas errores a esa situación, pero sí que en las situaciones de violencia, de vulneración grave de derechos de niños niñas y adolescentes, que ese niño o niña adolescente, repito, con independencia de su estatus económico, pueda tener su representación jurídica, porque eso lo que va a generar es que la tutela judicial efectiva de esos niños sea real. En toda la amalgama de derechos que se reconoce la Convención de los Derechos del Niño, uno de los problemas grandes que tenemos es cómo lo llevamos a la práctica frente a la vulneración de esos derechos. Bien, eso nos va a facilitar mucho el proceso, no solo, pero nos va a facilitar que ese niño o niña adolescente pueda tener a su lado un abogado particularmente formado, porque la ley Rodes también lo dice, van a tener que haber un turno de oficio en el Colegio de Abogados con abogados particularmente formados en materia de niñez, no sirve cualquier abogado, para que pueda representar en ese sentido en cualquier proceso a ese niño o niña adolescente. Eso sí que es una verdadera revolución, a menos desde lo jurídico. Yo me detengo aquí, me he dejado la mitad de lo que quería decir, perdonar que me haya extendido tal vez demasiado y que igual a lo mejor os he aburrido, pero la idea es que era eso. Luego si queréis ahora entramos en algún aspecto en particular, que queráis, si está contemplado o no, y nada, agradeceros la atención y nada, a vuestra disposición en el Mase para poder profundizar en muchas más horas de todo esto que estamos hablando. Esto es como un, como diría yo, como un vermouth, que diría, un picoteo así de todo lo que podemos llegar a ver. Perfecto. Isaac, que ha sido un antipasto muy, muy interesante. Perfecto. Pues nada, yo os invito a que podáis pues levantar la mano, yo os activo el audio o que si no, vía chat, pues os animéis si habéis tomado notas, si tenéis alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta, que lo podamos compartir y trasladar a Isaac. Tenemos una pregunta que nos hace Lucía. Lucía, muchísimas gracias. que pregunta, dice, ¿en qué medida este proyecto de ley permitirá mejorar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de la Infancia en España y en Cataluña? ¿Algún aspecto práctico que nos ayude a concretar esas mejoras? Gracias, Lucía. Mira, yo creo que de las que he comentado y podría haber otras, pero de las que he comentado, mira, solo el tema de la asistencia jurídica gratuita y el tema de, ahí estará también a ver si los medios de los cuales dotamos a los profesionales que van a tener que ayudarnos en la práctica a implementar esta norma, ¿de acuerdo? Yo creo que el tema del coordinador de bienestar y protección, el delegado de protección en distintos ámbitos o su figura alterna o específica en el ámbito sanitario es importante porque, a ver, profesionales de referencia, hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en España, en Cataluña y yo que estoy aquí en Chile, aquí en Chile estamos años luz todavía más atrás, que tenemos es, por ejemplo, en el ámbito educativo. Voy a poner un simple ejemplo. Cuando se identifica todavía a día de una situación o intuimos que puede haber algo detrás de ese niño o esa niña que está en mi aula, ahí ya se generan todos los miedos. Sí que tenemos 50.000 protocolos para todo, ahí vivimos en el mundo de la protocolización, ¿de acuerdo? Pero ese protocolo para que entre un funcionamiento alguien tiene que activarlo, tiene que dar un paso adelante. Todavía a día de hoy es el profesor, es la dirección, el profesor cumple, por ejemplo, simplemente informando a su referente, a su director, diciéndole, mira, oye, que he detectado un comportamiento muy particular de ese niño o niña, ¿de acuerdo? El profesor informando a dirección ya cumple con su obligación y entonces le corresponde a la dirección del centro educativo poner en funcionamiento la derivación, si es su caso, o no, o si resulta que si la dirección, por los motivos que sean, prefiere, mira, no hay para tanto, vamos a hablarlo, vamos a intentar, todavía pasa a día de hoy, vamos a intentar resolverlo aquí, porque si no, el nombre del colegio, el verdad, los padres, el profesor, entonces, puede activarlo, bien, que en el centro educativo haya un profesional que tenga que resolver todas esas dudas, y repito, ya no solo de cara a profesiones, sino a los propios niños, niñas y adolescentes, yo creo que ya es un paso concreto para concretar todo aquello que nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño. No lo he dicho, pero otro de los pasos que también introduce la Ley Rodes es con todo el tema de la protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes, que genera una facultad más, ¿de acuerdo?, a la agencia española, y en Cataluña tenemos la agencia catalana de protección de datos, que genera como un espacio específico para tratar todos los temas de protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes, que hoy en día también es todo un tema, ¿verdad?, en las situaciones de vulnerabilidad, cuando desde servicios sociales piden determinados datos a los centros educativos o a la escuela, y ahí ya tenemos o a los centros para qué, cómo, que te cedo, que no te cedo, la protección de datos personales, bien, la Ley Rodes también en ese caso para que, si lo que se busca es que el sistema fluya, ¿de acuerdo?, que el sistema fluya, que haya distintos actores, pero el niño y niña es una, y esos distintos actores, ¿de acuerdo?, frente a una situación de violencia, reaccionen al unísono, ¿no?, con a quién le derivo la responsabilidad y el otro mide al otro, porque luego esos casos los sabemos, ¿no?, el hospital sabía que había un maltrato, intuía que había un maltrato, la escuela también lo intuía, servicios sociales lo intuía, pero servicios sociales consideraba que tenía que ser en la escuela quien diese el paso, pero la escuela consideraba que el hospital en su informe no era suficientemente, y ahí al final acabamos, o el caso acaba estallando cuando en los daños a ese niño y adolescente, no diré que son irreversibles, pero hubieran podido ser muy, hubieran podido prevenir muchas cuestiones. La Ley Rodes va en ese sentido, entonces, ¿cómo implementa la convención? con tareas específicas a profesionales que existan en cada uno de los ámbitos. Yo creo que con eso es una ganancia, yo creo que eso ya es un beneficio. A partir de ahí, pues como todos los, no solo esta, sino todas las normas de niñez, siempre tenemos un problema, ¿no?, que es el alto consenso, baja intensidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que sí, generamos la figura, generamos nuevas figuras también penales, pero también ahí, si no hay inversión también para que estos profesionales realmente puedan, porque el peligro que nos podemos encontrar, por ejemplo, con el coordinador de bienestar y protección en las escuelas, es que si ese profesional, además de esta tarea, tiene asumidas siete tareas más, claro, como nos pasa a todos, ¿no? Si además tienes que estar cocinando, no digo por este profesional, pero en general, en tu vida, ¿no? Dando clase, cocinando, limpiando, al final acabas haciendo un poquito todo, pero la comida te queda, ¿verdad?, salada, no terminas de limpiar a fondo y la clase no te lo entendió muy bien porque estabas medio disperso, ¿no? Pues bien, todo esto va a venir si realmente el tema de recursos también va a haber lo suficientes para poder liberar a sus profesionales para que se dediquen realmente a llevar a cabo sateria. Si no es así y lo que hacemos es, yo creo que es uno de los grandes errores de la ley, errores, de que no dice realmente que tiene que haber este profesional, sino que deja abierta la puerta de que, bueno, se pueda sumar a las tareas que ya tienen otros profesionales en el ámbito educativo o en esos centros de, ¿verdad?, de ocio, deportivos. El problema es que pueda ser más adjetivar a un profesional que ya está haciendo su trabajo, que le sumemos algo más y no sea hasta ese punto, hasta que no va a haber ese alto consenso, cumplimos con la norma, pero baja intensidad en la práctica no va a significar un antes y un después, ¿no? Que es lo que habitualmente nos pasa con la Convención de los Derechos del Niño. Yo quiero confiar que, bueno, no sé, llámame el uso, llámame el uso, pero yo quiero confiar en que sí, sí que se da un paso al frente, que nunca lo habíamos dado en temas específicos de violencia y eso ya es algo, ya es un mucho. Es un proyecto de ley, también es verdad, estamos a tiempo y en eso andamos de intentar presionar para que estas cuestiones con las que no estamos de acuerdo se puedan mejorar y todavía no es una ley. Estamos a tiempo ahora de presionar y es lo que estamos intentando hacer, lobby para que se modifiquen o algunos de estos aspectos. En ese sentido, todavía no hemos perdido la batalla de lo que os comentaba. Muy bien. No sé si alguien quiere levantar la mano o activar el audio. Tenemos otra pregunta, no sé si la leo o alguien quiere activar el audio, pero bueno. Nos pregunta Marcos. Marcos, muchísimas gracias. Es una pregunta un poquito larga, la voy a leer. Poco a poco dicen, los datos existentes revelan que entre un 10 y un 20% de la población de España ha sido víctima de abusos sexuales durante su infancia y también que en Cataluña siete de cada diez casos denunciados no llegan a juicio, así como los procedimientos judiciales tienen una duración media de tres años, produciendo efectos altamente negativos en los procesos de recuperación de las víctimas. Nos pregunta, o te pregunta, ¿qué medidas deberían implementarse para evitar esos procesos tan dolorosos para las víctimas y sus entornos cercanos? Mira, primero, una cuestión y que siempre, y que la ley Rodes no viene, este proyecto ley no viene a resolver, mentiría si lo dijera, porque casi ni entra en eso, pero uno de los grandes problemas que nos encontramos es en el tema de denuncias en particular y la larga duración de estos procesos, es que claro, como chocan por un lado todo lo que es normativa más del ámbito penal, y me refiero a penal de adulto, ahora me refiero a la normativa penal con todas las garantías de un proceso penal, choca a veces con el especial consideración que deberían tener niños, niñas y adolescentes víctimas, ¿no?, de situaciones de violencia y en particular de situaciones de agresión y abuso sexual, yo creo que ahí todavía tenemos, no lo tenemos del todo claro como el priorizar claramente la perspectiva de que en esos procesos se prioriza el concepto niño, niña y adolescente frente, que también tiene que haberlas, pero frente a todo el tema de garantías procesales o jurídicas que tiene que tener el presunto agresor o abusador de ese niño, niña y adolescente. Yo creo que por ahí, por ahí todavía hay muchos resquicios en nuestro modelo adultocéntrico, de verdad, de garantizar, todavía no queda claro y la ley Rhodes tampoco entra en eso, todo el tema del testimonio del niño, niña y adolescente, todavía todo el tema de que los niños, niñas y adolescentes pueden fabular, pueden no, todavía no está superado esa cuestión y todavía afecta mucho más en el día a día de lo que nos imaginamos y eso lo que provoca es que los procesos se alarguen y la reparación también de esos niños, niñas y adolescentes víctimas de esos abusos también se alarguen en el tiempo. Ahí tenemos el modelo, ¿verdad?, del Barnajus, que es un modelo que partió en Estados Unidos y que en Europa llegó vía Islandia, pero que partió realmente en Estados Unidos, en que ese modelo Barnajus es, se concentra, todo lo que es el, Barnajus significa como una casa, un hogar, ¿de acuerdo? Es todo lo que es en situaciones de maltrato y particularmente de abuso y agresión sexual, todos los profesionales, ¿no?, que tienen que abordar desde sus distintas perspectivas, ¿no?, el restablecimiento integral de ese niño y adolescente se concentran en un único servicio que se focaliza como en una casa, ¿no?, es decir, tanto el tema desde lo psicológico, desde lo social, desde lo jurídico, desde... Y en ese modelo son profesionales, equipos profesionales muy bien coordinados entre sí y también incluso en la propia perspectiva de la toma de declaración, ¿no? Eso sí que el proyecto de ley sí que establece expresamente que cualquier persona por debajo de los 14 años, yo ahí no sé por qué no dice cualquier persona por debajo de los 18 años, ya si lo hubiera hecho hubiera colocado por debajo de los 18 años, no de los 14, pero bueno, el proyecto de ley lo podemos cambiar todavía, está por debajo de los 14 años, únicamente se le va a tomar una única declaración, es decir, solo se le va a tomar una declaración, eso de la... que se va... la entrevista videograbada que se denomina donde únicamente solo una vez tenga que explicar lo que sucedió, cómo sucedió, aquello con todo el lujo de detalles una sola vez y que luego, ¿verdad?, se vaya reproduciendo la grabación y no que el niño o niña adolescente por debajo de 14, repito, tenga que reproducirlo, ¿sí? Claro, eso dicho así, suena muy bien, el problema y que la legros no entra y que sería una de las sombras es que, claro, lo importante ahí va a ser es quién toma esa declaración ese niño o niña adolescente porque es fundamental lo que diga en esa declaración y quien tome esa declaración tiene que ser una persona que esté particularmente formada de cómo formular las preguntas, uno, para no dañar al niño o niña adolescente con esas preguntas y dos, para extraer el máximo de información, ya sabemos gente que es muy experta en cómo se deben formular esas preguntas, ¿no? Sin ya propender a la respuesta que se va a dar, en qué contexto se va a hacer, acompañado de quién, cómo, eso todavía no lo tenemos del todo claro, ¿no? hemos empezado a avanzar en esos temas pero no lo tenemos claro y parece muy básico pero no lo tenemos claro. Yo creo que esa sería una buena solución que, repito, la ley roda, lo único que hace es por debajo de 14 años, fija que solo se va a poder tomar una declaración pero no implementa qué va a rodear esa declaración de ese niño o niña adolescente para garantizar, entre otras cosas, que luego no pueda ser impugnado en el proceso penal, ¿no? del juez de instructor por la contraparte diciendo que no se tomó con las debidas garantías y que, por lo tanto, no puede ameritar prueba y, por lo tanto, con eso alarga el proceso o directamente se va a desestimar ese proceso y se va a archivar, ¿no? con lo que ello va a suponer. Por tanto, cuidado con eso, ¿no? Ahí probablemente están esperando para el desarrollo de la norma reglamentaria e implementar qué rodea toda esa declaración videograbada del niño o niña adolescente para que eso, repito, no genere la doble o triple victimización, llámalo como queráis y luego que nos sirva realmente de elemento material en el proceso penal con respecto al presunto abusador o agresor, ¿no? En eso la realidad de errores no entra en particular. Yo creo que está pensando en un momento posterior que se desarrolla. Yo creo que también como es un tema que puede generar polémica, ahora lo que quieren ahora es fijar las bases como dar el primer paso como al campo base del Everest, ¿de acuerdo? Para luego a posterior y teniendo ya el campo base estable que ahora ni lo tenemos intentar empezar como a ascender hacia la cumbre, ¿no? Que la cumbre sería un modelo estilo Barnajus que tenemos en algunos países del norte de Europa. Muy bien, gracias a todos. Tenemos una pregunta de José Ángel que tienes el audio activado, José Ángel, así que cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Me gustaría plantear dos cuestiones. en primer lugar si el proyecto de ley establece algún tipo de herramienta para la detección por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esa violencia hacia ellos, hacia ellas, porque como comentaban antes, realmente de los casos llegan muy pocos a detectarse y muchos menos a procesos judiciales. y por otro lado sabiendo que la competencia en protección a la infancia está transferida a las comunidades autónomas, si hay alguna perspectiva de desarrollo autonómico de legislación al respecto y en concreto si hay alguna obligación de dotación de recursos para el desarrollo de las normativas. Muchas gracias, José Ángel, por las preguntas. La primera es el proyecto de ley que no fija el instrumento o la herramienta específica sino que fija el proyecto de ley eso sí, que eso es interesante, es mejorable pero interesante del proyecto de ley que sí que tiene o intenta al menos a diferencia de muchas normas anteriores intenta tener en consideración la perspectiva o sea, igual que como se fija en los profesionales del ámbito social, educativo, sanitario, en políticas públicas también se fija en niños, niñas y adolescentes y les concede cierto protagonismo y permanentemente va reiterando que se les tiene que tomar en consideración. Entonces, fija el proyecto de ley como la obligación de que se tomen o que se ideen esos instrumentos por parte de las comunidades autónomas como bien tú decías que tienen delegadas esas competencias. lo que hace el proyecto de ley es como que fija el encargo para entendernos y las comunidades autónomas o las administraciones públicas con competencias en materia de niñez van a tener que generar esas herramientas como tú muy bien comentabas para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan ser agentes o actores en primera línea en detección de esas situaciones de violencia porque estamos de acuerdo que habitualmente son los primeros en que se enteran sobre todo en la escuela que es lo que está pasando cuando se entera el profesor o el director o el propio coordinador que se genera sus propios compañeros y compañeras ya sabían que eso andaba sucediendo hacía semanas o meses pues bien ahí lo que fija el proyecto de leyes les atribuye a la administración pública competente en el ámbito educativo en el ámbito proyector que adopte esas herramientas por un lado. Dos el tema de los recursos que comentabas lo que te decía Iván es alto consenso o baja intensidad reitera que ya lo tenemos vía convención ni vía las propias normas autonómicas reitera el principio de prioridad presupuestaria ¿de acuerdo? Pero lo reitera el proyecto de ley como un principio ¿no? Pero un principio inspirador no sé si me explico pero no no concreta que un porcentaje o que que se tengan que dedicar recursos específicos ¿no? Lo que fija es el principio ¿no? El principio pues es el mismo que está en la convención lo mismo ¿de acuerdo? Y luego ya sabíamos qué pasa y sobre todo con lo que está vinculado con derechos económicos sociales y culturales ¿no? Como hace la propia convención que siempre van a estar vinculados o limitados con la capacidad presupuestaria que cada que cada estado en nuestro caso cada comunidad autónoma vaya teniendo en cada momento en el tiempo ahí tenemos un gran problema ahí tenemos un agujero negro en eso ¿no? Que se escudan en precisamente en ese eso es el principio de prioridad presupuestaria o sea incorpora el principio hace mención el proyecto de ley pero no de manera diferente a como ya viene sucediendo en muchas otras normas ahí no nos aporta nada repite es más de lo mismo en ese sentido ¿eh? Y luego no sé qué me decía si las convenciones autónomas estarán obligadas sí están obligadas a implementarlo pero les deja cierto margen de 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 acción lo que te decía para cómo llevarlo a cabo es decir no establece con la pregunta lo vinculo con la primera pregunta tuya José Ángel no establece la herramienta específica sino establece por ejemplo las comunidades autónomas tendrán que idear herramientas para respetar lo que dice este proyecto de ley orgánica herramientas para que niños y niñas y adolescentes puedan detectar ¿de acuerdo? y además de detectar puedan derivar o puedan informar de situaciones de violencia que se puedan ver sometidos por ejemplo ¿no? Habla potencia pero son sus disposiciones finales potencia el tema del teléfono del menor pero eso ya pero en eso es como bastante genérica la norma no sé contesto contigo tu pregunta ¿no? si establece estas tareas pero no concreta mecanismos instrumentos ¿no? se supone que tienen que ser desarrollados ahora por comunidades autónomas y esa es una de las grandes críticas siempre de las comunidades autónomas en estas materias ¿eh? hombre vosotros generáis las el salto cualitativo que está bien digo vosotros me refiero al nivel estatal porque además cumpliendo la normativa internacional las comunidades autónomas no tienen acceso ¿verdad? a esas negociaciones internacionales o a la asunción de esos compromisos internacionales yo como Estado central lo asumo y luego te derivo a ti la tarea porque tú tienes la competencia a nivel interno siempre las comunidades autónomas no solo Cataluña sino casi todas lo que le han dicho es oiga señor Estado está muy bien que usted ¿verdad? ratifique muchos convenios internacionales y nos genere obligaciones porque luego usted nos deriva a nosotros porque tenemos la competencia a nivel interno pero que tal vez la mesa de negociación a nivel internacional deberíamos estar presente porque a lo mejor ciertas cosas no nos comprometeríamos porque no estamos en condiciones de hacerlo entonces ahí siempre ha habido ese en temas de niñez siempre ha habido y temas sociales en general siempre ha habido esas tensiones entre el nivel central y las comunidades autónomas y este es un caso más en ese sentido genera la obligación pero luego deriva la concreción de esa obligación de cómo llevarla a la práctica a la comunidad autónoma y si la comunidad autónoma no lo lleva a la práctica se estará incumpliendo por parte de la comunidad autónoma en particular las previsiones de una ley orgánica y por lo tanto podrían entablarse acciones frente a esa comunidad autónoma o frente al responsable de no llevarlo a cabo Muy bien José Ángel no sé si quieres apuntar algo o comentar alguna cosita más Nada más Muchas gracias Muchísimas gracias por tu aportación y tus preguntas Eva yo sé que querías preguntar alguna cosita y colaborar en el debate Dime Yo le quería plantear a Isaac en relación a lo que es la atención en la reparación de situaciones de violencia que viven los niños y adolescentes existe un consenso importante entre expertos y profesionales de la importancia de contar con equipos interdisciplinares que puedan abordar estas situaciones de forma integral interdisciplinar y a mí una pregunta que siempre me surge es ¿por qué ni en España ni en Cataluña contamos con estos equipos que permiten dar esta atención integral a situaciones tan duras tan golpeantes para las personas que las viven ¿es un tema de recursos? ¿es un tema de que no teníamos el instrumento jurídico? ¿es una mezcla? Yo creo que es una mezcla porque siempre acudimos al final si os fijáis siempre acudimos al que no hay recursos siempre es al final cuando terminamos es si tuviésemos más recursos mira si os sirve de experiencia aquí en Latinoamérica que por supuesto está mucho mejor la situación en Europa y en Cataluña y en España en estos temas pero en determinados aspectos por ejemplo en la figura del abogado del niño y la niña por ejemplo o incluso en equipos interdisciplinares en determinados países aquí en América Latina a pesar de que los recursos son mucho más escasos sí que por una cuestión de priorizar se está por delante por ejemplo en Argentina o aquí mismo en Chile que no es generalizado sino que son como proyectos pilotos o algo así pero sí que hay la figura de equipos interdisciplinares que desde solo para niños que han sido vulnerados en sus derechos y que asume su tutela el Estado por lo tanto no está generalizado automáticamente a ese niño se le designa no un abogado no es un equipo interdisciplinar que está integrado por un jurista por un psicólogo y por un trabajador o trabajadora social aquí en América Latina la figura del educador y educadora social no existe como tal se confunden con el trabajador social automáticamente cada niño repito tiene cada niño que está siendo tutelado por el Estado por ejemplo que está en un CRAE como diríamos en Cataluña tiene ese equipo multidisciplinar perdón que está trabajando con él es una cuestión de prioridades que también de recursos y ya os digo los recursos que tenemos aquí claro cuando decimos ya a veces les comparo las cifras aquí en Cataluña y allí nos quejamos también que no hay recursos se ríen de mí con eso haríamos maravillas que tampoco sería pero ya me entendéis entonces el tema del recurso es pero yo creo que no ha existido nunca o no hemos tenido claro ese enfoque transversal o real yo creo que son temas también que no dan mucho miedo no saben muy bien cómo abordarlos también tengamos claro sociedad civil en estos temas también está muy dividida y cada uno hace la guerra por su lado y yo creo que con esta de verdad esta ley Rhodes puede ser la base a partir de la cual trabajar o construir en esa línea por ejemplo una ley muy nueva y más cercana que es la ley de orgánica también de protección andorrana la de Andorra en la que tuve la suerte de poder participar en elaborarla la apuesta nos dijeron es clara en estos temas la apuesta es sin llegar es el Barnajús del norte de Europa y eso es por lo que apostaron y los muchos o pocos recursos que tiene también es verdad que es un país pequeñito desde el segundo número uno lo han destinado a eso y apuestan por eso y los está empezando ya a dar resultados toda intervención es siempre desde el segundo número uno es con el equipo al completo trabajando con las realidades en mi un y adolescente y adaptándose a las realidades en mi un y adolescente que con realidades tan duras como las de la violencia que estábamos hablando es fundamental yo creo que son las dos cosas parece que la ley Rhodes sí que apuesta o es un primer paso para apostar por lo que tú decías Eva del enfoque más allá de la palabra en la práctica por ese enfoque interdisciplinar yo creo que está claro que ya no hace falta más diagnósticos porque diagnósticos de eso que parece que es la receta adecuada tenemos yo creo que no hace falta más diagnósticos sino que hace falta ya intervenir una vez por todas y diagnósticos yo creo que tenemos para todos los gustos y todos colores y la respuesta es la misma entonces yo creo que es el momento de intervenir la ley Rhodes sí que da un paso al frente en eso en esa dirección no sé yo un poco cuando estuvimos hablando de la preparación de esta webinar y sobre todo hoy escuchándote a mí me da la sensación que es un paso importante pero también me genera las dudas de cómo faltará todo este elaborar una vez se apruebe elaborar todo este despegamiento en las diferentes comunidades autónomas bueno es el tema del tiempo también una cosa que era tan necesaria o que es tan necesaria bueno a ver ahora qué capacidad tenemos también desde las comunidades autónomas y después desde los profesionales que estamos en los diferentes ámbitos que se ven atravesados por esta realidad la capacidad que tenemos de realmente utilizar esta herramienta de forma digamos rápida o de forma porque hay muchas bueno muchos niños muchos adolescentes sufriendo esta realidad bueno me sugiere eso que ojalá seamos capaces una vez tengamos un instrumento más jurídico más legal de poderlo utilizar de forma eficaz y de forma eficiente yo creo que desde ahí has apuntado en algún momento ya alguna experiencia a nivel internacional pero era una cosa que también cuando has empezado a hablar me ha surgido tú has dado respuesta a partir de algún proyecto que has asombrado y la normativa de algunos países del norte de Europa pero igual también sería interesante poder empezar a conocer a dar a conocer esas experiencias de otros territorios que ya llevan un recorrido aplicando estas metodologías estas maneras de trabajar desde lo transdisciplinar en estos aspectos en estas temáticas porque yo creo que eso también nos puede ayudar a ser más ágiles a no ir tan perdidos en algunas figuras o en algunas de las acciones que tú nos has explicado que componen que forman parte de esta ley Sí, yo creo que aquí yo creo que este proyecto de ley no va a tardar mucho yo creo que hay consenso además como también genera las grandes líneas a veces eso también facilita el que se pueda aprobar lo complicado como bien dice va a venir luego esas grandes líneas cada comunidad autónoma que le corresponda y alguna tarea también para gobierno central pero sobre todo a comunidades autónomas el tiempo el plazo de cómo lo ponen en funcionamiento y ahí va a ser básico y fundamental también lo que decías tú el ver buenas prácticas en el ámbito comparado y no solo fijarnos en el norte de Europa porque a veces está bien que veamos la cima perdón que vuelva la montaña vemos la cima del Everest y la vemos tan que no llegaremos hay otras experiencias a lo que deberíamos tender pero puede haber pasos previos antes de llegar a la cima seamos lo suficientemente humildes que a veces no lo somos de reconocer en qué punto nos encontramos y en ese tema no nos gusta hacerlo y en Cataluña particularmente no nos gusta hacerlo porque siempre hemos tenido hemos sido muy pioneros y ahora decir que aquí estamos entrampados desde hace tiempo o no nos gusta reconocerlo pues se tiene que reconocer y no pasa nada ver en qué punto realmente nos encontramos y qué pasos debemos dar y hay pasos por ejemplo he tenido la suerte de colaborar aquí en la región donde yo vivo aquí en la región de Almaule aquí en Chile que se ha implementado este programa piloto que es programa de abogados que son estos equipos y os aseguro sobre todo ahora veo en el niño o niña adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos y gravemente vulnerado en sus derechos cómo ha cambiado para él mismo solo verlos a ellos de verdad es increíble decir tengo mi abogado y para ellos mi abogado significa no solo el jurista sino el equipo que está trabajando con él lo identifican así porque el programa es programa mi abogado ¿de acuerdo? cuando ellos les ves que te dicen tengo mi abogado ¿de acuerdo? niños que están en aquí no se llaman así pero bueno en CRAES es que les ha cambiado la vida y ese abogado ese equipo de profesionales no solo le llaman por teléfono al niño ahora que estamos en confinamiento le preguntan no solo si te han vulnerado tus derechos sino que alguien que se interesa de cómo estás mira estamos viendo tu caso mira tus papás te van a poder ir a ver dentro de poco o no que hablan con él que le explican cuál es su situación que está el psicólogo que intenta desde esa reparación trabajar con él pero haciéndole partícipe de la realidad que ellos viven ha sido un antes y un después aquí en Chile teníamos las cifras más altas en toda América Latina porque no tenemos ley no tenemos ley de niñez aquí en Chile como tal que adapte a la convención los niños que estaban institucionalizados en CRAES los CRAES de aquí teníamos el porcentaje de vulneraciones dentro ya o sea de maltrato institucional más alto de toda América Latina en las regiones donde se ha entrado este programa mi abogado ha cambiado de la noche al día porque claro es que ahora el niño el propio niño o niña se siente lo suficientemente empoderado para explicarle a sus profesionales que trabajan para él no para su padre no para él o su madre no para el centro no para el estado para él le pueden explicar qué es lo que está pasando ¿de acuerdo? y lo que está pasando y ha cambiado absolutamente yo creo que es una pequeña experiencia pero que ha significado un gran cambio para los propios niños niñas y adolescentes y no hace falta llegar al modelo Barnajus que es a lo que todos aspiramos pero a lo mejor no estamos ahora en condiciones de poder llegar hasta allá arriba y hay que dar pequeños pasos que los podemos ver y las experiencias de derecho comparado o de buenas prácticas comparadas son fundamentales porque hay muchísimas y no hace falta ir a Estados Unidos sino que en otros países que a veces no miramos hacia otros países hay muy buenas prácticas y uno se sorprende de con los pocos recursos que tiene cómo pueden conseguir determinadas cuestiones en otras cosas es un desastre pero en algunas la verdad que es digno de tomar en consideración y aprender un poco de eso bien perfecto bien y era bueno era un poquito si alguna de las personas que nos acompañan pues quiere hacer algún otro comentario alguna otra aportación y si no iríamos cerrando la sesión yo creo que llevamos casi una hora y cuarto muy intensa a mí me ha gustado muchísimo es un placer escucharte Isaac no sé si quieres aportar alguna vivencia más algún otro comentario si no nos veremos de aquí un poquito cuando vienes para Barcelona si si nada yo ahora parece que era invitar a quienes y también aprovecho la ley la proyecto de Rodes hay un aspecto específico que habla precisamente de la responsabilidad increíble pero también en estos temas de de las universidades de la academia para más de la academia de la formación de las universidades y no solo a nivel de pregrado sino que de posgrado y también ese sentido establece o invita a que a que las la educación superior no me saliera el tema la educación superior también se apueste por estas temáticas y yo creo que en este contexto yo sé que desde la desde la fundación se apuesta y particularmente con el máster yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad para todos aquellos que nos estén escuchando de en este sentido siempre lo he dicho que cuando trabajo en el máster lo hacemos con los estudiantes no sé por qué eso me pone muy nervioso y me da mucha rabia que los que trabajamos temas sociales independientemente de la disciplina y particularmente en temas de niñez pareciera que con la buena voluntad es suficiente y además te dicen que bonito el tema y que buena persona eres bueno eso lo llevamos añadido todos los que estamos aquí pero además cuidado necesitamos una formación particularmente mucho más que en otros ámbitos porque con buenas intenciones podemos dañar mucho más a esos niños y adolescentes que han sido dañados yo aquí invito la ley Rodes lo hace a que apostemos por formación de calidad y que nos formemos porque con buena voluntad no es suficiente al contrario estos temas en particular deberían ser aquellos que dijéramos que la buena voluntad ya va de serie y que es lo mínimo por supuesto la vocación pero luego a partir de ahí hay que construir toda la formación de una formación integral que de verdad que yo pienso y no sé porque me inviten y aunque no me invitaran lo diría igual de verdad que aquí en el máster lo tenemos porque la diversidad de enfoques que le damos y intentamos ayudar que los estudiantes también se cuestionen las cosas no vengan solo a tomar nota sino que realmente se cuestionen y nos ayuden a dar pasos hacia adelante en este tema que como vemos todavía estamos muy verdes en algunas materias y todavía tristemente pero todavía es territorio virgen y que tenemos mucho que mejorar por tanto yo invito a los que ya están matriculados y a los que no pues que se lo piensen pero a formarse en estos temas porque necesitamos profesionales muy formados y que tengan claro lo que estamos haciendo y trabajar de manera conjunta y en eso yo os ayudaré a perder el miedo a lo jurídico que de verdad que no es tan complicado sino que le damos una lógica le damos una visión crítica intentamos utilizarlo como herramienta de trabajo y nada más y no es tan complicado y agradeceros la invitamos perfecto en ese sentido os mandaré información del máster universitario en modelos y estrategias de acción social y educativa en la infancia y en la adolescencia que impartimos en la facultad de la Fundación para Carreres es un máster semi-presencial que empieza en el mes de octubre y finaliza en junio del 2022 tiene 60 créditos y las clases son los viernes y los sábados pero no todos los viernes y sábados del fin de semana para aquellas personas que estéis interesados os mandaré un correo electrónico para que podáis contactar conmigo para resolver cualquier duda o que tengáis empezamos ya el 23 de octubre que estamos el día de la presentación de toda la formación de máster y postgrado que hacemos en la facultad y si hay alguna persona pues que quiera hablar con Eva Parasí que es la coordinadora del máster para resolver cualquier cuestión más a nivel académica metodología contenidos pues Eva estará encantada de poder atenderos por mi parte os doy las gracias a todos los que os habéis inscrito y habéis participado esta tarde de 1 de octubre también unas gracias muy especiales a Isaac Tratelart Isaac muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos muy pronto por la facultad Eva también muchísimas gracias a ti en nombre de la facultad de la Fundación Pera Tarres y nos vemos prontito un abrazo para todos de acuerdo adiós buenas tardes adiós buena tarde adiós adiós adiós